Hey, hola, ¿cómo están? Yo soy Daniel Patiño Hoy voy a tocar un tema un poquito cotidiano, no más bien muy cotidiano Yo realmente soy un fracaso en las relaciones serias A veces entrego mucho y recibo poco y otras veces recibo mucho y doy poco Así que me puse a indagar, pregunté, investigué y descubrí las 5 razones por las cuales a ti mujer o a ti hombre no te cogen en serio Nunca, absolutamente nunca Número 1 Decir que estás buscando algo serio Es sencillo, no tiene mucha explicación, en realidad suenas desesperado Gran mayoría de las personas le tienen miedo al amor Para esas personas que le tienen miedo al amor le es difícil arriesgar Por lo que cuando alguien los quiere amarrar rápidamente preferimos buscar la salida Número 2 Tú, tú, tú No, no, tú no, tú no Tú, dos Luces como una bitch Bitch, bitch, re-bitch Perdón lo duro, pero te tengo que hacer caer en cuenta Y esto no es solo para las mujeres, lo que pasa es que no encontré la palabra para definir al hombre cuando es mostrón O no mostrón, sino cuando muestra más de lo que debe Quiero dejarle claro algo a los hombres y las mujeres que me ven Hay redes sociales que no son agencias de modelaje Facebook es una de ellas Dejen de subir videos y fotos en bola Por favor, respétense, valórense, quiéranse Súbanlos a YouPont O a Retube, a YoG's O a Perrita Rico que la maman Delicioso.com O a Perritas que cabalgan más rápido que en Aira Quintana en el Tour de Francia.com O a Soy Más Fácil que firmar un TLC con Colombia.com O esta que es muy buena Esta es buenísima, esta la tienen que visitar Soy Más Fácil que pasarle el chanchullo a un policía cuando me para pedirme papeles de algún vehículo.com En serio mamacita, no te puedes creer ni Kimi Nashi en el video de Anaconda Ni tampoco Sofía Vergara en su video porno No puedo creer que haya gente que haya vuelto a caer en esta broma No, no existe video porno de Sofía Vergara Así que tú pajero Que en este momento abriste la ventana incógnito para buscarlo Ciérrala, por favor, ciérrala No existe ese video, ojalá existiera Pero no, no existe Al punto que quiero llegar es que con fotos exageradamente mostronas Y no estoy hablando de fotos en vestido de baño Porque todos usamos vestido de baño Estamos en una sociedad que acepta las fotos en vestido de baño Y no fotos y videos exageradamente mostrones Y mostronas Que suben hombres y mujeres a las diferentes redes sociales Solo vas a lograr ser deseado Más no amado Ponle la firma a eso Daniel Patiño 2015 Mentira, esa frase no me la inventé yo Ojalá, pero no Tómenlo por el género que quieran No estoy tratando de ser ni machista ni feminista Estoy hablando de hombres y mujeres No estoy hablando de un solo género Por lo que quiero hacer esta analogía A los strippers hombres Las mujeres los cogen por diversión A las strippers mujeres Los hombres las cogemos por diversión Así pasa con las viejas que se empelotan en Facebook Y con los males Así que si pareces stripper No creas que te van a coger en serio Lo máximo que te puedes conseguir es un narco Que te termine matando por infiel ¡CABOON BITCH! Número 3 Por favor no te regales Se junta con la número 1 No suenes desesperado Por favor Y a regalarte no me refiero explícitamente al sexo No, 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 no Usemos una metáfora Si una persona X se sale a la mitad de la noche Diciéndote que te va a regalar plata Y lujos Y comodidades Algo te huele mal, ¿no? Y no No es que el señor se haya tirado un peo No, eso no es lo que huele mal Es que sencillamente es algo raro Tú mismo te lo vas a preguntar ¿Por qué alguien me va a regalar algo Que no me he ganado? Es lo mismo que pasa cuando tú le dices a una persona Que apenas conoces que le vas a dar todo el amor del mundo Tienes mucho cariño para dar Que si quiere fornicar, culiar, coger, tirar, pichar Y los sinónimos que hay Vulgares A tener relaciones sexuales Que no hay problema Que tú estás en ganga Que te lleve ya para la cama Para la casa O para donde quieran ¿Ves? ¿Lo viste? ¿Ves? ¿Ves? La estás cagando No, no, cagando no, cagando no Re cagando Y yo soy una de las personas Que tiene un pensamiento liberal Y tal vez me esté contradiciendo Con este tipo de comentarios Soy una de las personas Que considera que el sexo No siempre tiene que ser con amor Sino que se puede coger como diversión Suena horrible Suena horrible Lo sé Pero no es como lo quiero explicar Pero si estás buscando algo serio No, mi amor No a la primera A la segunda A la tercera Los hombres si somos muy fáciles Así que ese punto no apunta para los hombres Si una mujer quiere una para la cama Mi amor Hágale, mi amor Que vea Nosotros si somos una grillota regalaza Hombre, tenemos que cambiar No, mentira No, cambiemos Número cuatro Número cuatro Número cuatro Ahora sí, serio Número cuatro Dímelo papi Es probable que el amor de tu vida No lo encuentres en Facebook Así que deja Por favor Deja de buscarlo por ahí Claro que hay excepciones Hay excepciones Por supuesto Yo no estoy afirmando nada Solo estoy dando probabilidades Y la number five Y la number five Número cinco Número cinco Tienes Tienes Por favor Tienes Que cambiar tus rutinas de conquista No puedes hacer siempre lo mismo Y esperar resultados diferentes Eso no tiene sentido Recapacita Me compro ropa A todas les echas la misma parla ¿Qué pareces? Un calvo farándula de Medellín Pues no Otra vez Se las tengo montadas Esto es algo que muchos usan Es usar el cliché De hablar de sus relaciones pasadas Hablando de ellas como traumas Como que siempre fuiste tú La víctima de tus relaciones pasadas Todos sabemos Que no es así Eso es jarto En hombres En mujeres En lo que sea Es muy, muy, muy Muy Cansón Demasiado Y ahora es donde podemos apostar Que tú Persona que estás viendo eso Has cometido al menos Dos o tres errores De los que mencioné anteriormente Si gané la apuesta Y es primera vez que ves uno de mis videos Invito Y tienes que pagar la apuesta Tienes que pagar la apuesta A seguirme a través de todas mis redes sociales Facebook Instagram Twitter Y Vine En todos lados estoy como Paisa Vlogs Aquí están apareciendo Para que les quede más fácil O si no Allá abajito en la descripción del video Están los links Y espero que les haya gustado el video del día de hoy Recuerden que me atrasé Porque ayer tuve un problema Con la página de Facebook Pero ya está solucionado No olviden darle me gusta ahí abajito Porque el me gusta la apaga del bloguero Vamos a pasar el récord Que está en 35 mil me gustas En el video de 5 señales Para saber que le gustas a alguien Así que dale Dale para arriba Dale para arriba Suscríbete a mi canal Por aquí en este botoncito Que te estoy dejando aquí Este amarillito que dice Suscribe O si no te puedes suscribir En este que está aquí abajito Que es como rojito Aquí en mi lado derecho Compartirlo en tu muro de Facebook Si te gustó Y consideras que alguno de tus amigos Comete uno de los errores Que mencioné anteriormente Y todavía se pregunta ¿Por qué está solo Y por qué no lo cogen ese? Y dale a la indirecta Con este video Y les repito Seguirme a través de todas Mis redes sociales Que están acá En todos lados Soy como Paisa Vlogs Listo Sencillito Y no me voy No sin antes Regalarles una bendición Recordarles que yo soy Daniel Patiño Y esto es Paisa Vlogs Bye Nos vemos el próximo jueves Nos amamos paisanas ¡Suscríbete al canal!